A mi mandé, chun La risa se sale La caja es extraño, Jesús La caja es extraño, que te matan de una Para que vas, para ahí Vamos, vamos, suba, de una vez a la montaña ¡Susto! Te voy a hacer 5 minutos A la montaña Me entró el Ultra Instinto Voy contra todos Ahí va Nubi, ahí va Nubi Se está trepando Disparo, disparo, disparo Arriba, arriba Es que Arkin piensa que él es el Techi Piensa, está equivocado Digo, Arkin, estás en operación En operación Me ignoro ¿Qué fue wey? Estás acá solo, estoy carriendo Carriendo, no estás haciendo nada Se va a caer tanto a todos, espero que tú no subes Ahí abajo Ah, saltaron Puto, cuando le tiré Pálmate Techi Pálmate Pálmate ¡Ay wey! ¿Dónde están? Está aquí detrás, en la casa Está aquí detrás de la casa Tomaste Bien acá es Están disparando acá ¡Coño! ¡Coño! ¡Por atrás! ¡Bum! Están disparando por delante Sí, bueno, aquí abajo, abajo, abajo Ah, es un... Bot Voy a curar Tiene una legendaria, mira La cambiamos Venta Voy a curar el cudo Pero tengo la misión, un momento ¿Dónde está el bot? ¿Tú la mataste? Mira, acá arriba está Ahí arriba hay uno Es pura, acá No, acá hay señales Mira, Chandra, ya están... Mi amor, huele a Peplop Dirección Acá wey, acá wey La derecha Ahí la mataron Ah, wey, me zampó una que me dejó tieso Allá al frente Ya lo vi ¿Dónde estoy yo? Hay uno Ya lo he visto acá En el mar hay uno En el mar digo en el agua Ya lo han llevado A la mano izquierda La mano izquierda Muerto de abajo En el mar Ernesto Rosa falta otro no sé dónde Saltó wey saltó, saltó Saltó arriba, míralo Anubis, arriba Si, se cayó, pero ahí Si tuvieras el maípar Si tuvieras el maípar Pero no lo veo Está lejos del maípar Se me la van a saltar creo Crea TV, crea TV Está disparando por tres No, tumbaron Hay una torre dorada de aquí al frente ¿Dónde? De aquí donde estoy parado al frente Una corrupción dorada Aquí está, aquí está No te escucho, no te escucho Zulaika No te escucho Ay wey No voy a cenar Pero primero déjate matar Es que ya se murió La matar no vi vivo Verga con razón Y yo me por ahí gritando No tiene un casa, no tiene una verde Pero es que ando vi Va a revivir a Kuro Y no pone pared Si No protege No protege ¿No? Si lo protegiera No revive Viene por el puente Por debajo del puente Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Era distinto Mira Zulaika Mira Zulaika no habla Mira No dice ni una sola para ganador Espera ching Que le pare en bola a Zulaika Voy, 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 voy Vamos Llegando Ah, pero mata Artur Si estás hablando no te estamos escuchando Sácalo 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 Recetea Por qué nada así Ay no 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 17 20 20 20 20 21 20 21 Yo normalmente debería configurarlo aquí. Ajuste de usuario, voz y dinero y honor topo de fondo. Pero yo le digo a los muchachos de que, mira, esta red secreta. Ahí donde aprieta el botón de cortar, aprieta la ruedita. Sí, me simplifica hasta la onza un poquito más. Ajá. Eeeh, preferible que lo pongas todo con el fondo. Otro pensado, esto, norsetín. Y te sale todo. ¿Así o...? No, amor, esa es la que... Hay que jajabilla estar acá. La tuerca. La tuerca. Ajá. La tuerca, 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 ajá. No, no, no. Eh, me... Daré las dos, por la parte de fondo. No, 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 no. Y la uno, no tomo el paso por ti. O si, no. Vamos con default. Me vengo. 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 Yo lo imagino, pero... Me vengo. Me vengo. Me vengo en un c weak Türkiye. Seguro. O SIe. Seguro. No sé, todo el mundo Ya no lo vi ¡Golí, bolí! Voy a hacer tildato Ahí vamos acá Zulay, mira, te metes a las opciones Ya se metió aquí en Discord Una ruedita ¡Chin! ¡Chin! Ya se metió aquí en el Discord Pero debería ir ahora Para la de PC En poner el control ¡Chin! O bajas voz y video Y al final Aparece restablecer Configuración de voz Le das allí e intenta para ver ¿Es lo que yo le di? ¡Joder! ¡Chin! 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 ¿Puedo darle su bomba? ¡Chin! 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 Ah, nada bueno Toma ¡Chin! ¡Chin! ¿Me quedaste con el Discord, no? ¡Chin! ¡Chin! Si no, si no, si no, si no, si no ¡Que está seguro que es el microbo! ¡Te estuve bien! ¡Estamos lejos de la zona loco! No se cuento ahí quién es Porque se te escucha como si estuviera interferencia Tenemos que moverlo Voy a poner el control Al poner el control del sonido Configurando el sonido Me revisa a decir Si No te molesta Bueno Estás usando la micro El micrófono de la laptop me dijiste ¿verdad? Eh... No estás usando auriculares ni nada ¿Que windows tienes? Windows 8 2 3 2 ¿Lo tienes en inglés o español? Cucho pasos Cucho pasos Cucho pasos Entras al panel de control Te bajas conmigo Dale Bala 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 Y eso es un bug, la plataforma queda flotando ¿Quién tiene un cajita? Nadie ¿Por atrás? Listo ¿Ya te has curado? Se está curando, se está curando ¡Marco! 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 Y aquí abajo hay dos En W Notan que hay un RPG Me bajó No lo veo, no lo veo Un RPG directo A mi me ha disparado de arriba No hay dos Y yo sin corazón Pachame todo Un loquillo W Ese material es Nah, que grado va a morir, se ha muerto Jossman suicidate Jossman no eres el unico que esta disparando por Jossman muy seriamente, no se no tengo bala de nada sin vida, sin bala, sin nada sin materiales, boom ya se murio hasta sin materiales, boom echame de mas soltudad ahí tengo ahí tengo uy quedo Jossman vivo solamente si no tengo no tengo si no 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 se fueron a la izquierda a tu izquierda por ahí, si se fueron por ahí no no ahí pasó aquí ahí está ahí está ahí está ahí está oye el equipo, si el equipo ya es malo equipo ya es malo equipo ya es malo la otra no aca esa arma no me gusta a los dos lo lanzaste ya yo na casi le gana no murió ninguno no murió ninguno no, casi le gana ¿Qué pasa? ¿Pero momento? No 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 Y treinta días más del traje de ese mierda. ¿Cómo? He gastado las rosas e ido abriendo cofres y siempre me dan un traje por treinta días. Y yo siempre tengo cinco días. ¡Vamos! 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 Marquen, marquen Un momento que vengo Ok Tres planos se mueve Chasplona se mueve Chasplona se murió Chasplona —Se lanza y no se mueve Acá hay alguien aquí a mi lado Mátalo No, ya me ha matado, maldito Uy Ah, mi Dios No lo vi Ah, ya me ha matado El John me ha matado El John me ha matado El John me ha sido del techo Los jueces son un dolor de yegua ¿Qué te va haciendo Shin? Jugando con una arquerita ¿Qué te va a matar? ¿Qué te va a matar? La partida es más rápida ¿Qué te va a matar? 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 Se fue yo ¿Lo esperamos? ¿Qué te va a matar? No, yo voy a salir ¿Qué te va a matar? 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 ¿Qué te va matar? ¿Qué te va matar? ¿Qué te va matar? ¿Qué te va matar?